Hola mi gente, ClipTv Magazine, nos encontramos con Roche Stevenson para los 15 años del desafío y nos va a comentar. Bienvenida Roche a ClipTv Magazine. Ay muchísimas gracias, un saludo muy especial a todos los televidentes y si estamos muy pendientes del arranque del desafío. Hoy pudimos ver el primer capítulo y está impactante, no se lo pueden perder, trae muchas novedades. Roche, cuéntanos estos 15 años del desafío, ¿cómo se preparó rápidamente para que se llevara a cabo este año? El desafío existe desde el año 2004, de hecho por ahí pasé, yo estuve muy pendiente detrás de cámaras de todo lo que ocurría en muchos de esos desafíos, pero ha ido creciendo tanto y es tan impactante que yo este año tuve la fortuna de ir a Capcana a grabar unas notas y me quedé aterrada porque en un principio las pruebas por ejemplo eran como con tablitas, como en madera, hoy hay unas estructuras inmensas y una capacidad creativa de nuestro equipo de juegos que es impresionante. Imagínate si uno se impresiona que ha estado ahí, la persona que no conoce creo que va a quedar aún más impactada, incluso en televisión se ve más grande todavía y majestuoso. Y este año tendremos escenarios diferentes como la arena desafío que es un coliseo tipo coliseo romano que lo van a ver en el primer capítulo en donde ocurrirán pruebas impresionantes, desafíos a muerte en donde los participantes se la jugarán el todo por el todo. Habrá pruebas de noche también, las playas, las tres playas estarán increíbles, playa oro, playa plata y playa bronce, playa bronce que es la playa baja que nosotros conocemos. Es un lugar muy hermoso pero a su vez no hay nada, entonces es como un espejismo porque uno llega a ese lugar y uno dice, wow, qué lindo, los regalos de la naturaleza porque tiene como una piscina natural y tal, pero a la hora del té no hay nada por ahí en sus alrededores así que esos pobres participantes no sé cómo van a sobrevivir en esa playa. Bueno, como comentó Rochi, hubo bastante, el desafío es muy bueno y sobre todo que ha venido evolucionando todas las competencias. Rochi, despidámonos aquí con todos los televidentes y clientes de tu magazín para Santa Marta y un saludo. Para Caracol Televisión es muy importante la costa atlántica de nuestro país, la región Caribe y por eso estamos aquí, el lanzamiento del desafío se hizo aquí en la costa, solo estaremos en Bogotá y en Barranquilla o sea que hay una especialidad en la costa, digámoslo, para el canal Caracol y de hecho los costeños también somos como muy fieles a Caracol Televisión, queremos mucho el canal no porque yo trabajé ahí, sino porque de verdad somos fieles televidentes, las producciones siempre llegamos aquí como a que sean los primeros en ver las producciones del canal Caracol y no hemos escatimado en gastos ni de producción, ni de equipo humano, ni del talento para este desafío superhumanos en sus 15 años. Le envío un saludo muy especial a todos los televidentes de Clic TV, los invito a que no se pierdan el desafío, trae muchísimas novedades, sorpresas impactantes que ustedes ni se imaginan, así que pendientes de ese primer capítulo este lunes 21 de mayo a las 8 de la noche por el canal Caracol. Besitos. Muchas gracias por la invitación acá y seguimos con más Clic TV de tu magazine.